A ver la chica que le gusta menearla con la les Muéstrame un poquito para ver como es Andy, fíjate que volvieron Tiene un brazo de tonfumiero La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Así chiquita, de rapritadita Y cuando tú estás gacha, se asuma un poquito Es re tablosa, porque re chiquiquita Como te queda metido la cor Como te queda metido la cor La coralesa, la coralesa Yo me sueño, va por lo de a poquitos Lo tomas con tu mano, lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, monta la cola Que re perfecta La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Tira que tira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Senusual Senusual Tira que tira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Senusual Senusual La coralesa, muéstrame un poquito Para ver como es, muéstrame un poquito Para ver como es La coralesa, la coralesa Muéstrame un poquito Para ver como es, muéstrame un poquito Para ver como es Que la chica que le gusta Venía a la coralesa Con las manos arriba La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Así chiquita, bien apretadita Y cuando tú te agachas Se asoma un poquito Es re tablosa porque es re chiquita Como te queda metido la cor Como te queda metido la cor La coralesa, la coralesa Yo me sueño bajando de poquito Lo tomas con tu mano Lo sube despacito Y si te agachas, te agachas, te agachas Y si te asomas, te asomas, te asomas Dando la vuelta, muéstrame un poquito Que no es perfecta La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa La coralesa, monta tu coralesa Tu coralesa, quiero saber como es Tira que tira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Ten usual, ten usual Tira que tira y baja que baja Dando la vuelta, muévela Ten usual, ten usual La coralesa, muéstrame un poquito Para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es La coralesa, la coralesa Muéstrame un poquito para ver como es Muéstrame un poquito para ver como es Que a la chica que le gusta Me llame al solare Con las manos arriba